Los centros educativos que pertenecen a las direcciones regionales de Pérez, Celedón, Coto y Grande de Terraba del Ministerio de Educación Pública en la zona sur, realizarán la séptima entrega de alimentos del 21 al 25 de septiembre. La Junta de Educación y Administrativa, en conjunto con la dirección del Centro Educativo, debe organizar la logística de entrega, relacionada con la comunicación a familias o personas encargadas, el horario y día de entrega, la forma de entrega, los productos para no comprometer la inocuidad de estos. Además del cumplimiento del protocolo establecido por el Ministerio de Salud para mitigar la expansión del COVID-19, aplicar las medidas como guardar la distancia de 1.8 metros de la otra persona, usar mascarillas y lavado de manos.